La Perfección de Lumi Y el que no levanta la mano la tiene chiquitita, chiquita, chiquita 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 Hueva la cadera, hueva la cintura 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 Anónimo Todos los borrachos son las palmas arriba Todos los borrachos son las palmas arriba El que no hace palmas se sienta la coronga El que no hace palmas se sienta la coronga Todos los borrachos son las palmas arriba, todos los borrachos son las palmas arriba El que no hace palmas se sienta la coronca, todas las solteras se ponen a mellar Goche, 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 que rico, goche, goche, goche sabor Goche, 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 goche El que no hace palmas la tiene chiquitita DJ Iván Toledo La perfección del mil Que levante la mano para arriba Que levante la mano para arriba Pirbito, Pirbita, mano bien arriba Pirbito, Pirbita, mano bien arriba Y el que no levanta la mano La tiene chiquitita, chiquita, chiquita 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 Hueva la cadera, hueva la cintura 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 ¡Andánimos! Todos los borrachos son las palmas arriba Todos los borrachos son las palmas arriba El que no hace palmas se sienta la coronga El que no hace palmas se sienta la coronga Todos los borrachos son las almas arriba, todos los borrachos son las almas arriba El que no hace palmas se sienta la coronja, todas las solteras se ponen a vengar Goche, 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 que rico, goche, goche, goche sabor Goche, 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 goche El que no hace palmas la tiene chiquitita DJ Iván Toledo